Bienvenidos a navajasycuchillos.com En México Distribuidor exclusivo para la marca Sueca Falkniven Excelentes cuchillos Navajas De uso diario, de supervivencia, de cacería Aquí tenemos el modelo A2 Que es un cuchillo De uso rudo, de supervivencia Aquí podemos ver Lo grueso de la hoja Es un cuchillo De extrema durabilidad Como la mayoría de los cuchillos De un tamaño más o menos grande De Falkniven Tiene el acero laminado VG10 Acero japonés Es un acero de excelente calidad Que retiene muy bien el filo Toma un filo muy agudo Y es fácil de afilar Como todos los cuchillos de Falkniven Aquí podemos ver El perfil convexo que aplica Falkniven A sus filos Se puede ver en el reflejo de la luz Y lo que se logra con este filo Es una durabilidad mayor Además de que se logra Un desempeño bastante agrandado A lo que es un filo común Terminado a mano Tenemos aquí Lo que es la empuñadura De Kraton Que es un polímero Parecido al caucho De alta durabilidad Y resistencia Y que ofrece un agarre Excelente En climas húmedos En climas Este Cálidos No se resbala de la mano Y viene el cuchillo Acompañado de su Excelente Y de gran calidad Funda de piel Muy alta calidad Y bastante bien hecha Buenos terminados Y bastante gruesa Bastante durable Entonces Estamos a sus órdenes Para ver precios De todo lo que es Falkniven Y lo que es Características Dimensiones Etc Por favor de ingresar A navajasycuchillos.com Estamos a sus órdenes Muchas gracias Gracias